¿El arte en Yu-Gi-Oh! se ha atascado? Hola a todos, soy Killer y hoy vamos a hablar de este curioso suceso en general Porque si, cada que salen nuevas cartas de Yu-Gi-Oh! Especialmente, de cierto tipo en específico Mucha gente dice que el arte de las cartas en Yu-Gi se ha estancado completamente Y a ver, en parte estoy de acuerdo Si, 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 porque si Hoy vamos a hablar de por qué creo que el estilo de dibujo de Konami Y en si su propio diseño de cartas ya no está a la altura Y compararemos un poco con otros TSG Por lo que bueno, este video seguramente tendrá un poquito de polémica Y esperaré que no, espero no amanecer en una bolsa de basura Pero bueno, antes de comenzar, como siempre No olviden dar like, comentar, suscribirse Ya saben, las redes sociales que lo repito en todos los videos Pero es que es necesario Y pues, aparte de eso Pero antes, hablemos del patrocinador del video Un Taypet.gg Una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible Todo organizado y listo para saber Las diferentes estrategias que podrías utilizar Ya sean las cartas desde tu deck Cementerio o extra deck De forma que tienes todo organizado Y sabes bien dónde está cada cosa Además de eso, te ayuda a crear decks desde cero Gracias al porcentaje de win rates Que se registra en la página del juego Y puedes copiar completamente El número de cartas y la cantidad que tienes Además en la página podrás ver tus estadísticas Entre win rates, los decks que tienes Y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente Además, van a tener mi código aquí abajo en la descripción Para que descarguen un Taypet.gg ¡Disfrútenlo! Muy bien, una vez dicho todo Vamos a empezar Así que... ¡Comencemos! Muy bien Muchos me dirán Killer, ¿a qué te refieres con que el arte del TCG se ha estancado? Pues muy simple O saca cartas basadas en waifus Como Tirlamen, Kid Callos o Diabeltar O dentro de todo, saca refritos Los cuales, pues, ya tienen harto a mucha gente Un ejemplo de esto sería el Elemental Hero Flame Whitman Infernal Rage Una carta que es, obviamente, Flame Whitman Con, bueno, un dibujo diferente y un efecto adicional Como para volverlo más meta en rechimillas O refritos como el del espadachín de flamas Que salió hace muy poquito En sí, sí Suelen sacar cartas a veces buenas E interesantes en cuanto a diseño Pero ya no tienen lo necesario Me refiero con esto No en el sentido del juego en sí Sino en el arte El diseño de cartas en Yu-Gi-Oh! Es bastante limitante a la hora del dibujo En sí, la carta es lo que más predomina Es el texto que vemos abajo El color Y pues quedan demasiados espacios libres Por lo que vamos a meter algo más Vamos a meter las comparaciones Que todo el mundo le gustan o detestan Y vamos a comenzar con las cartas en Rush Duel Ya que es el otro TSG de Konami Entre muchas comillas Aquí vemos un diseño de cartas Mucho más libre, entre comillas Sí Ya que aprovecha mucho mejor el espacio Y en las cartas de más alta rareza No dejan que el muro que separe el dibujo de la carta Limite la magnificencia de esta Un ejemplo de esto es la que ven en pantalla Un monstruo muy bien hecho Se ve muy bien Y cuyo dibujo no respeta los límites del texto No respeta los límites de la carta Dándole mucho más espacio para desarrollar Y a ver En ejemplos como el Red Ice de Rush Duel También se ve esto Lanzando su ataque Y viéndose muy bien ¿A qué quiero ir con esto? Que podrá gustarte o no podrá gustarte los Rush Duel Pero nadie puede negar Que su estilo de arte es bellísimo Es muy bonito Aquí cuando te toca una carta De muy alta rareza Y coleccionable Porque sí Estos son TSG Juegos de cartas coleccionables Pues obviamente te alegras Es una carta muy bonita Y esto se puede ver por ejemplo En versiones que hacen los fans Sobre las cartas nuevas Que salen en el Yu-Gi-Honor original Por ejemplo Tenemos el ejemplo de Garuni De los Fire King Que sí Le han sacado los fans Una versión Rush Duel a estas cartas Y viéndose muy bien realmente Destaca muchísimo más Que en la versión original de la carta E incluso si nos ponemos así Vamos a compararlo con otros TSG Vamos con lo más parecido Y aquí tenemos una carta de Magic Ojos de cinta Cierva de Oni Donde tenemos un estilo de carta Parecido al del Yu-Gi Con el texto abajo La carta La descripción y todo Pero Dentro de todo Aquí se ve mucho mejor Porque las cartas Y los colores Se acoplan muy bien Al monstruo Que están representando O en sí Al dibujo Pero incluso Si nos vamos a otros TSG Menos populares Como Chaotic Vemos que también pasa lo mismo El color de la carta Se adapta a la criatura Y a lo que está relacionada E incluso El TSG Que más vende Según el dibujo de la carta O su rareza El TSG de Pokémon Aquí vemos El primer ejemplo Con un Weavile El cual Sí Es exactamente Genial La carta Se aprovecha muchísimo Con el dibujo Quedando Muy bonito O incluso Esta otra Donde también La carta cambia Completamente Y se ve Extremadamente Genial Eso es lo que Me molesta un poco Del Yugi No destaca mucho En ese sentido Sus cartas Siempre se ven De la misma forma Y A veces cansa Sí Me gusta el Yugi Lo voy a seguir jugando Siempre Pero ¿No quisiera tener Una carta como esta? Digo Imaginen a sus monstruos Favoritos O sus cartas Mágicas favoritas En un estilo De esta forma O incluso Volvamos a los Rushwell Si las cartas De Yu-Gi-Oh Hubieran El diseño De arte De los Rushwell ¿No les gustaría? Digo El estilo De arte No cambiara El estilo Al modo Como se juega Pero Se vería genial Mi monstruo Favorito De esta forma Me encantaría Pero Aquí vamos Con esto Muchos jugadores De Yu-Gi-Oh Sí han tenido Ese problema Por lo que Vamos a poner Como ejemplo A este artista El cual Estaré dejando Sus créditos En la descripción O por lo menos Intentaré dejar Su link En El link De su DeviantArt En la descripción Para que vayan A apoyarlo Y pues Sí Se ve Muy bien La carta Y con Algunos Detalles Que puede Que no les guste Algunos Pero en sí Es una carta Que se ve Muy bien Prioriza Muchísimo El arte Del monstruo Sin tener Que Limitar El espacio Al texto Pero bueno Y vamos Con eso Yu-Gi-Oh Espero que pueda Cambiar eso Espero que mejore El arte De sus cartas Y es que Sí Me gustan Las cartas De Yu-Gi Como vuelvo a decir Me encantan Pero comparándolo Con los TSG Que mencioné Pues pierde Muchísimo No sé Puede que me esté Imaginando cosas Ahora bien Como digo Yu-Gi-Oh En sí No necesita eso Es de los TSG Más Más vendidos Y más rentables Del mundo Pero sería Un bonito detalle Porque sí Dentro de todo Un TSG Es eso Un juego de cartas Coleccionable Ya quitando el juego Como dije Si me dan Entre esto O entre esto No voy a elegir Los segundos Sin ninguna duda Pero bueno chicos Eso sería todo Por ahora Coméntenme Cuál es su carta Favorita Coméntenme Si les gustaría Verla Con un Estilo de cartas Alternativo Así que bueno Yo los estaré leyendo Yo los estaré contestando En la medida De lo posible No olviden Como digo Seguirme en mis redes sociales Estén atentos A la pestaña De comunidad Porque ahí voy a empezar A colocar el próximo canal Que haré Donde hablaré De lo que sea Realmente Así que estén atentos Para suscribirse No olviden Que yo los quiero mucho Este ha sido Killer Comenten su opinión Como digo Cuídense mucho Tengan un buen día Y Adiós